Pocos conocen este secreto, no hagas empanadas antes de ver esta receta. Comenzaré esta receta añadiendo en una sartén un poco de aceite vegetal. Luego agregaré una cebolla picada en cubitos pequeños, 3 dientes de ajo machacados y sofreiré muy bien durante 3 minutos o hasta que estén blandas. Ya en este punto, agregaré 350 gramos de carne molida, la cual debe de estar bien lavada. La condimentaré agregando una cucharadita de sal, media cucharadita de orégano, una cucharadita de paprika, una pizca de pimienta negra y cocinaré la carne molida por 10 minutos. Aprovecha este momento y dime de qué país o ciudad nos miras, para poder agradecerte por ver nuestras recetas. Y así de esta manera es como nos debería de quedar nuestra carne molida, ya en este punto reservaré por un momento. A continuación, en un recipiente pondré un colador, luego agregaré 2 tazas de harina de maíz, además, 2 cucharadas de harina de trigo, una cucharada de polvo para hornear y la tamizaré muy bien con el colador. Chicos, esta receta que estamos haciendo el día de hoy es una receta fácil de hacer y queda increíblemente deliciosa. Ya tamizado, agregaré una pizca de sal, un chorrito de aceite, una taza de agua y con mis manos incorporaré los ingredientes hasta obtener una mezcla compacta. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Elizabeth Santibáñez desde Chile, también para Judith Benítez desde Paraguay y para Jamie Merrily que nos mira desde Colombia. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Cuando nuestra mezcla esté así de esta manera, cogeré un poco y haré una bola con ella. Luego, en una tabla de cocina colocaré un pedazo de papel film. Enseguida pondré la bola que he realizado en el centro. Después, le colocaré otro pedazo de papel film encima. Y con la ayuda de una tabla de cocina la aplastaré muy bien, así de esta manera como lo estoy haciendo. Ahora en el centro le agregaré dos cucharadas de carne molida que he cocinado. También un poco de queso mozarella rallado y procederé a cerrar nuestra empanada de la siguiente manera. Chicos, les recomiendo hacer esta receta en casa, estoy muy segura que a todos les encantará el resultado. Y así de esta manera es como nos debería de quedar las empanadas. Ahora, en una sartén con aceite caliente pondré a freír de ambos lados. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que estás disfrutando de esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encantan las empanadas, para poder enviarte un saludo especial en la próxima receta. Y ya nuestras empanadas de maíz están listas, miren lo rica y deliciosa que se ven. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.